Hola mi gente, gracias por estar en un nuevo video de TecnoInfoRD Con ustedes Moisés Aldívar y el día de hoy vamos a hacer el unboxing del Redmi Note 7 Tecno, Tecno ¿Y es verdad que el Redmi Note 7 es el mejor gama media de la actualidad? Bueno mijo, yo creo que si Como de costumbre al final del video estaré dejando los saludos Muy bien mi gente, ya estamos aquí con el Redmi Note 7 Como vemos su caja es muy minimalista Una caja de color blanco con el color MAMEI Que siempre ha caracterizado a Xiaomi Y aquí atrás tenemos algunas de las características del dispositivo Como que tiene dos cámaras traseras de 48 más 5 megapíxeles Que tiene una pantalla de 6.3 pulgadas QHD Plus IPS Que tiene el procesador Qualcomm Snapdragon 660 Y que tiene 4000 mAh de batería con carga rápida Esto es lo que podemos leer por aquí Aparte dice que esta es el Redmi Note 7 Nectuno Blue Y que tiene 4 GB de memoria RAM Más 64 GB de almacenamiento interno Entonces vamos a proceder aquí a cortar el plástico Vamos a hacerlo con un poco de cuidado por aquí Por esta parte Y vamos a ver Si ya tenemos Bueno Esto está dando más trabajo de lo acostumbrado Pero ya por aquí Estamos quitando el plástico Entonces vamos a quitar este plástico por aquí Vamos a ponerlo por aquí Vamos a ponerlo por aquí Y vamos a ver que es lo que tiene La caja del Redmi Note 7 Que vemos que viene bastante apretadita Vamos a poner esto por aquí Y ya empezamos a ver Que tenemos aquí una cajita Y en la cual viene una funda Para proteger nuestro smartphone Y vienen los acostumbrados manuales Y guía rápida La cual les vamos a poner por aquí Vemos que también tiene aquí Lo que es una funda plástica transparente De un plástico flexible Eso se agradece Y ya por aquí Lo que vemos que tenemos es el dispositivo El cual vamos a poner a un lado Y veremos que más trae la cajita Aquí vemos el cargador Este cargador vino con un cargador de carga europea Aquí en Latinoamérica usamos el cargador tipo americano Pero eso es lo de menos Porque por ahí tendríamos que tener algún tipo de adaptador Y esos adaptadores son sencillos de conseguir Y bastante baratos Y por aquí tenemos también lo que es el cable Tipo C a USB A Para la conexión al cargador y a la corriente Eso es todo lo que tenemos en la carga No tenemos nada más Por aquí deberíamos tener también el pinchito Para la extracción Pero si no lo tiene Por ahí siempre tendríamos que tener alguno adicional Para uno poder extraer la bandeja Y ponerle la SIM Y ya aquí tenemos el Redmi Note 7 Señores De este smartphone se ha hablado bastante Vamos a empezar a quitarle los platicistas Vamos a empezar a quitarle por aquí los adhesivos Y empezamos por este Y lo ponemos por aquí Wow que lindo es el color azul Precioso Tiene un degradado que va desde arriba hacia abajo En un violeta hacia un azul Más claro en la parte de abajo Muy muy bonito La verdad que sí Y ya aquí tenemos El plástico delantero Vamos a quitarlo Vamos a ver si lo podemos despegar Por aquí Eso Y ya aquí tenemos al protagonista Aquí tenemos la parte delantera Que tiene una pantalla Full HD Plus De 6.3 pulgadas Con un notch en la parte superior tipo gota Y unos marcos bastante conseguidos Aunque tenemos un poco de barbilla en la parte inferior En la parte delante En la parte de la derecha En el lado derecho Tenemos el botón de apagar y prender el dispositivo Más También los botones de volumen arriba Volumen abajo Ya en la parte trasera Tenemos la doble cámara De 5.48 megapíxeles Con inteligencia artificial Tenemos el lector de huella dactilar Y también tenemos lo que es el nombre del dispositivo Que es Redmi Redmi by Xiaomi Ya en la parte del lado izquierdo Lo que tenemos es la bandeja Para la micro SIM Y en la parte superior Tenemos el jack Para los auriculares 3.5 Tenemos un audífono Tenemos un micrófono Para la cancelación de ruido Y también tenemos el inflarojo Para así poder controlar Los dispositivos Como el televisor Y a través de lo que es el mando a distancia En la parte inferior Tenemos el puerto USB tipo C Y también tenemos el parlante Y el micrófono Eso es todo lo que tenemos en este diseño Del Redmi Note 7 Vamos a prenderlo A ver si trajo batería La verdad es que me gusta mucho el diseño Se siente bien cómodo en la mano Es fino Es fino Está la construcción Wow Está muy muy bonita De verdad La parte trasera Se ve que es Wow Muy bien acabada Tiene un contorno Muy bonito Vamos a esperar por aquí A que cargue Y ya vemos que tenemos Miui 10 Y vamos a escoger Nuestro idioma Aquí vemos que tiene Vamos a buscar Español De América Y a continuar Vamos a buscar nuestra religión Bien mi gente Ya terminamos de hacer Todo lo que es La confirmación De lo que sería Nuestro sistema operativo En el primer inicio Y hemos configurado también Nuestra huella dactilar Y la verdad es que Me sorprende el funcionamiento Lo rápido que funciona Y lo bien que funciona El sistema operativo de Miui 10 Entonces Hasta aquí voy a dejar este video Mi gente Porque es solamente El unboxing Y unas primeras impresiones Y en mi opinión Personal Este dispositivo El Redmi Note 7 La verdad es que Es un dispositivo Que es más allá Que un simple Gama media Diría que es Un gama media premium Y que en la primera impresión Me ha dejado Muy buenas sensaciones En la mano Ya que es muy cómodo Liviano Y por lo visto Su manejo Es muy eficiente Ya veremos En todo lo que son Las pruebas De las cámaras En todo lo que es El review Que haremos En un par de semanas Y al final Quiero enviar un saludo Para Waterboy Tecnoman Manuel Salcedo Santi Benítez Antonio Montero Untable P1 Steven GV Jorge Jesús Zuroco Valenzuela Liguen FF Gonzalo Azocar Nicky Minax Y Destrucción Muchas gracias Por sus comentarios Hasta aquí este video Del día de hoy No olvides darle like Y compartir En tus redes sociales Les invito a que nos sigan En nuestras redes sociales Que son Facebook Twitter Instagram Como TecnoInfoRD Y que visiten Nuestro website www.tecnoinfoRD.net Para mi ha sido un honor Estar con todos ustedes Yo soy Moisés Aldívar Para TecnoInfoRD Hasta la próxima